Con el mismo cariño de siempre Vuelve Universales Rumba aquí Ojos negros de mi zamba tranquilos se ven Ojos negros de mi zamba tranquilos se ven Mientras que tu pobre amante llorando por ti Mientras que tu pobre amante llorando por ti Y si tu no te acostumbras a mis chumas y chuchakis Y si tu no te acostumbras a mis chumas y chuchakis Mereir Zambita llorando por ti Ay, 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 niegrita llorando por ti Pensando en tus ojos negros que me hacen sufrir Pensando en tus ojos negros que me hacen llorar Y para la chica yo quito su negro Para que no baile de bonito Zapateando, zapateando Sabroso Ojos negros de mi zamba tranquilos se ven Ojos negros de mi zamba tranquilos se ven Mientras que tu pobre amante llorando por ti Mientras que tu pobre amante llorando por ti Y si tu no te acostumbras a mis chumas y chuchakis Mereir Zambita llorando por ti Ay, 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 niegrita llorando por ti Pensando en tus ojos negros que me hacen sufrir Pensando en tus ojos negros que me hacen llorar Y nos vamos Pero pronto volveremos Por esos ojitos negros Música 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 Música